Hola que tal amigos como se encuentran todos ustedes el día de hoy espero que se encuentren de lo mejor aquí imagen con ustedes en un video mas de resident evil 0 chicos y continuamos aquí en compañía de rebecca verdad rebecca chambers chicos en lo que es los laboratorios subterráneos verdad de la corporación de umbre la verdad aquí en esta aventura chicos y con billy chambers que también se encuentra acá de este otro lado chicos que espero que estén disfrutando de esta serie amigos de estos videos verdad que como siempre les digo es un placer hacerlo para todos ustedes chicos y agradecerles verdad el tiempo que se pasen aquí por el canal con estos videos como siempre les digo es un gusto que se pasen por aquí amigos un gusto y un placer verdad así que es hora de continuar chicos y venga vamos a ir a ver un segundito bueno y venga como les comento chicos es hora de continuar y en el capítulo anterior abrimos ahí con billy verdad ya nos separamos y estuvimos explorando un poco de estos laboratorios verdad así que es hora de continuar chicos y me parece que venga vamos a ir entonces de momento así chicos y vamos con cuidado amigos que nos han estado saliendo muchos zombies de esos que eran así como sanguijuelas así que hay que estar lleno con cuidadito amigos venga vamos a tomar esto amuleto verde que eso se lo vamos a mandar a billy vamos a tomar esto otro de aquí chicos bobina de entrada hay algo más por aquí hay algo escrito en el reverso de la fotografía para james para que recuerdes tu graduación 1939 oh rayos ese hombre debe ser marcos o hijo de marcos o hijo de marcos hola chicos venga bueno vamos a continuar y vamos a enviar esto esto vamos rápidamente venga vamos a cambiar a billy y toma esto acá arriba billy a ver a ver como vamos aquí con billy chicos venga vamos a colocar esto acá amigos se ha abierto esa puerta y veamos que tenemos aquí chicos oh rayos 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 parece ser uno de los zombies de sanguijuelas eh bueno entonces rebeca necesito que me mandes estas contémolo todo porque es lo que me parecía que era eh tomamos esto y de momento vamos a ir así chicos y de momento vamos a ir así chicos no 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 era un zombie tirado por el piso muestre perro venga yo pensaba que era otra cosa chicos munición de pistola esto no es nada bueno eh y esto es oh ya sé que es lo que va a pasar chicos vamos a uff vamos a dejar esto aquí venga y vamos de nuevo hacia allá chicos ese me queda claro que se va a levantar agente esterilizador ah ok si ya ya sé que es lo que vamos a ah no se levantó yo pensé que se levantaría bueno y esto va a ser para continuar aquí chicos cuidadito con ese cuidadito con ese cuidadito con ese que está ahí maldito lo sabía eh perros muerete perro llave sala de cultivo y esta llave 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 entonces me va a abrir esta otra zona bueno es hora de continuar amigos quieres dejarla así y ahora antes de continuar chicos vamos a hacer lo siguiente munición de escopeta vamos a mandarlo hacia abajo vamos a ver 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 Venga, toma Y junto con esta munición Y ahora si dejamos esto Y esto Vamos a ir así, chicos Y de momento me parece que voy bien, amigos Venga, veamos que tenemos aquí Una jaula Oh, rayos ¿Esto qué será? Oh, maldita sea Rayos Rayos No tengo nada para enfrentarme al Hunter Pfff, maldita sea Oh, rayos, chicos Déjenme ver si puedo regresar, amigos Eso fue algo que no intenté, chicos All right No, no lo puedo hacer Bueno A ver, vamos a ver, chicos A ver si puedo regresar Ahí donde se encuentra Rebeca Porque si no, esto me va a costar un poco Porque tampoco puedo mandar la La escopeta por el elevador Rayos No, no puedo regresar Uf, esto me va a costar, chicos Y me va a costar como no tiene ni idea A ver, bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si puedo mandar la escopeta Aunque no lo creo, chicos No creo que me permita mandarla Vamos a ver Ah, maldita sea No, no lo puedo mandar Oh, rayos Esto me va a costar, chicos Como les decía Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Uf, mandé toda la munición Bueno, pues algo es algo, chicos Venga, vamos a intentarlo Uf, maldita sea Venga Venga, vamos a ir así, chicos No, 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 no No, no, no Ya sea Ah, rayos Son dos hunters No, 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 no No, no, no Sal, sal, sal de aquí Oh, rayos Maldita sea Maldita sea, chicos No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué rayos haces? Maldita sea Malditos Tómalo, tómalo Espera Oh, rayos Rayos Vamos, acabalo Venga Eh, maldito Uf, rayos Venga Informe del arma biológica Los estudios realizados hasta la fecha demuestran que cuando el virus progenitor se administra a organismos vivos Se producen violentos cambios celulares que provocan un colapso en el sistema Por el momento no se ha encontrado ningún método que controle los organismos para usarlos como armas Es obvio que cuanto mejor sea la estructura celular del huésped, más se potenciará el crecimiento del virus He realizado algunos experimentos con el fin de encontrar una solución, este es mi informe Insectos Estos animales no han sufrido cambios genéticos durante milenios, quizás por eso al administrarse el virus progenitor solo se experimentó un aumento de energía y una mayor agresividad La posibilidad de usarlo como arma biológica está casi descartada Amfibios Al inyectar el virus en una rana lo único que se observó fue que saltaba más alto y a mayor distancia y que la lengua crecía de forma desmesurada Sin embargo, no hubo pruebas de cambios en su capacidad mental Aún más, lo que podría llamarse un apetito normal hizo que el sujeto atacara todos los objetos que se movían Su utilidad como arma biológica es bastante limitada Mamíferos El virus progenitor se mezcló con muestras de ADN de un mono y ocasionó una reproducción espontánea El sujeto resultante era más agresivo y tenía mayor capacidad mental Un efecto secundario fue la pérdida de visión, aunque esta se compensó con una mejor audición No puede utilizarse como arma Quizás sea imposible avanzar si no tomo a un humano como organismo huésped del virus Venga, malditos Hunter, eh Vaya que me hicieron sufrir ahí, chicos Bueno, venga, hay que continuar, chicos Venga, toma eso, ¿ví? Entonces voy a tener que mandarle a otros cosas de nuevo con Rebeca Venga, tiene la rueda Vamos a colocarla, chicos Vamos a colocarla No, vamos a dejarla así por el momento Ahora, vamos a cambiar con Billy nuevamente Vamos a colocar esto Vamos a colocar esto Venga, es un poco tedioso esto, chicos De estar cambiando Una bobina de entrada Les digo De estar cambiando así Continuamente Para poder enviar cosas No, no, no Vamos a ir así chicos De momento vamos a ir así Venga, rápidamente Introducir combinación La primera cifra ¿Cuál rayo va a ser la primera cifra? No he encontrado algo que me dijera A ver un segundo chicos 1939 Venga, vamos a ver si Tal vez será esa Mil 900 No parece que Ok, ya tenemos Un pequeño problema Ahí chicos Entonces Ah, 4 4 4 2 2 A ver un segundo 4 2 4 2 2 A ver Vamos a ver 4 2 2 2 O veamos Es que No, me parece que era 4 Y lo decía Dos veces Su número Sería 8 No ¿Qué rayos? 4 4 Ok Ah, ok 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 Muy bien Muy bien Era 4 Y luego Dos veces Su número 8 Menos 2 Son 6 Ok Venga 4 8 6 Y luego La mitad 3 Venga Bien, bien Hecho chicos Puto rayos Venga Voy a tratar De Traer algo Para curarme En caso De que Sea necesario Chicos Ok Venga Vamos allá Si No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta pronto amigos!